La tertulia es un evento realizado por parte del profesor Manuel Cuen, presidente de la Asociación de Escritores en Célido de Río Colorado, en el que buscan que cada viernes de la semana se reúnan las personas interesadas en el ámbito de la lectura, para no perder la cultura en la comprensión de textos, realización, como el estudio de los mismos. Por ello, se realizan varias actividades para enfatizar el significado de leer, como el próximo 29 de noviembre, ya que llevará a cabo un evento denominado Pavo Guajogolote, en el que estudiarán la festividad estadounidense sobre su origen, su significado y la importancia de celebrarlo. Vivimos en la frontera y estamos de frente a una cultura diferente a la nuestra, pero que permea en nuestro país también, nuestras familias sanluisinas, muchos viven de aquel lado en la semana y de este lado el fin de semana, entonces hay una interacción muy importante, muy interesante. Bajo el tema del evento, menciona que el pavo es lo mismo que el guajolote, animal que se puede acompañar según la cocina de cada persona. Por ello, se busca la participación de todo el que pueda ir a compartir historias, acompañando a escritores que cuentan con un renombre de la comunidad. Vamos a revisar la obra de dos escritores y periodistas sanluisinos, como fueron el profesor J. Rosario García Flores y su hermano Francisco García Flores, que hicieron toda una vida dentro del periodismo sanluisino y baja californiano, y hay una gran obra detrás y luego vamos a tener un brindis. Se hace la atenta invitación a quienes gusten participar en la tertulia el próximo 29 de noviembre por la avenida Hidalgo Segunda y Tercera, ya que además participarán los menores de edad que se encuentran dentro del programa de cultura comunitaria Semilleros Creativos, quienes compartirán parte de su trabajo. Julio Espinosa, Meganoticias